Qué bueno que siguen con nosotros, porque usted no se puede perder estas impresionantes imágenes de un objeto volador no identificado, captado por un piloto en Colombia. Fíjese muy bien, por favor, porque este es el preciso momento en el que el objeto metálico con forma de platillo pasa volando muy de cerca de este avión. La verdad que sí se ve como esos platillos voladores que vemos en las películas, ¿eh? Por eso es que el piloto, como lo tuvo tan cerca, pudo grabarlo con su celular perfectamente. Los investigadores aseguran que nunca un avión había estado tan cerca de uno de estos objetos no identificados. Expertos en todo el mundo, por supuesto, que ya están analizando estas imágenes para ver si realmente son de un extraterrestre.